Y eres tan dura como la piedra de mi mechero Me asaltan duras de si te quiero Y eres tan fría Ay, como el agua que baja libre de la montaña Y no lo entiendo, fue tan efímero Quiere caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y le pido al cielo Que sepa coja un premio de gracias Que tú salgan, que este celo que vendrán Si yo no te muerde Y eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida La más madura Fruta de la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video